las meditaciones de san juan bautista del bosco es una de las obras maestras del museo y una de las más preciadas estuvo ausente de la colección desde 1936 y no pudo recuperarse para el museo hasta 1949 dos años después de la muerte de josé latra valdiana el coleccionista adquirió el cuadro dudando que fuese del bosco en 1919 posiblemente aconsejado por su amigo august mayer un importante historiador del arte que dio noticia de la obra con sus dudas en 1920 tras consultar con otros especialistas como más fringlander o lindelú josé lázaro presentó la pintura en su catálogo de 1926 como obra del bosco hoy la historiografía la considera una de las obras indubitables del artista la composición resulta sorprendente y enigmática como es habitual en la obra del bosco san juan recostado y en actitud de meditación señala con su mano derecha el cordero místico como vía de salvación siguiendo el evangelio de san juan la escena transcurre en un paisaje abierto inquietante y lleno de vida al fondo cierran el paisaje dos extrañas arquitecturas rocosas y en primer plano destaca una fantástica planta que en contraste con el paisaje confiere a la pintura un cierto desasosiego la planta no es más que una quimera compuesta por fragmentos de diferentes especímenes vegetales el rosal el sello de salomón la mandrágora o el lúpulo están en ella los historiadores del arte le han buscado diferentes significados sin embargo la reflectografía infrarroja ha dejado ver oculta bajo ella la figura de un donante tal vez un comitente decepcionado esta no fue la única vez que el bosco hizo desaparecer figuras ya pintadas también hay personajes ocultos en la pintura de santa liberata en venecia o en el este homo de franco no sabemos para qué pintó jerónimos vos esta obra desde 2001 se plantea la posibilidad de que sirviera como parte del tratamiento del retablo que el escultor van besel había hecho para la colegiata de san juan en la ciudad natal del bosco no existen de momento datos concluyentes sobre qué nos invita a reflexionar hoy en día esta obra esta vez momento de parar y hacer un balance